¡Hola botineros! ¿Cómo están? Ignacio Escocos sostuvo que, a pesar de los problemas físicos que venía teniendo, nunca pensó en marcharse de River. Tengo 34 años y mentiría si dijera que no pienso en el retiro, pero en ningún momento se me cruzó por la cabeza irme de River. Quise arriesgar antes del partido con Boca en la Copa Libertadores y ahí pasó de ser una contractura a un problema muscular, dijo en Radio La Red. La siguiente información es presentada por OneFootball. Independiente emitió un comunicado en el que confirmó por fin la salida de Ariel Holland, ya que faltaban detalles para su desvinculación. Ahora está todo encaminado para formalizar la llegada de Sebastián Becachese. Si querés informarte de más noticias del fútbol argentino y seguir todos los rumores del mercado de fichajes, descarga gratis la app OneFootball. El link está en la descripción. Según el portal de noticias inglés Sky Sports, Giovanni Lo Celso quiere marcharse al Tottenham con su compatriota Mauricio Pochettino. El jugador y el Betis habrían acordado un precio de 80 millones para su venta, por lo que los ingleses deberán mejorar su primera oferta de 50 millones, la cual fue rechazada. En tanto, el periódico sevillano Estadio Deportivo afirma que Guido Rodríguez podría ser el reempresante de Lo Celso en Betis. Bebelo Reynoso decidió no tomarse vacaciones y entrenó hoy en el complejo Pedro Pompilio para adelantar la recuperación de la lesión que sufrió en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. La idea es que arranque la pretemporada a la par de sus compañeros. El exjugador de Boca, Pepe Basualdo, dijo que prefiere perder mil finales antes que irse al descenso y también criticó duramente a Lionel Scaloni. Obviamente que prefiero perder mil finales, obviamente. Eso se puede tener en cualquier momento y Boca la ha tenido bastante tiempo ahora. Hace bien a todo, perdimos identidad. La otra vez con Venezuela cuando jugó en Amistosos jugamos con Línea de 5, con jugadores que no son stoppers. Ahora que dice que él no va como candidato, llevas a Messi, querido, llevas a Messi. ¿Cómo no vas a ser candidato? Tenés que ser candidato. Si él quiere tratar de abrir el paraguas para decir, bueno, si no perdimos era para probar, no sé, yo no voy a una Copa a probar, voy a intentar ganarla. Yo creo que sacando a Brasil, no creo que haya otro equipo mejor que Argentina acá en Sudamérica. El mudo Vázquez dijo en Taze Sports que pese a los rumores de Boca en los últimos meses, no se moverá de España. Desde Boca hablaron con mi representante, pero se hace difícil volver como están las cosas hoy. No pasa tanto por la cifra, sino por el deseo de jugar siempre al máximo nivel. Sport Media Set publicó hoy que Daniel Ederosi y su esposa buscaron información de una escuela para sus hijas en Argentina. Esto podría ser un guiño para Boca, que es una de las opciones del volante. Pero lo que lo tienta mucho más es Estados Unidos, y no por la liga, sino por el país. ¿Cuál podría ser un punto intermedio? Que jueguen el Seneice seis meses, y luego en enero se vaya a Los Ángeles Galaxy. Juan Antonio Pizzi llegará a San Lorenzo, y son varios los nombres que se alejarían del club. A Fernando Monetti se le termina el préstamo, Fernando Bellucci no renovará, y los colombianos András Rentería y Gustavo Torres no serán tenidos en cuenta. En tanto, no se hará uso de la opción de compra por Jerónimo Poblete. Alexander Medina, DT uruguayo que había estado cerca de Huracán hasta que en el Globo asuma justamente a Bucboda, podría ser el nuevo entrenador de talleres. El hombre de 40 años solo dirigió el Nacional de Uruguay.